Música Presenta el espacio forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días La pregunta del momento es que vamos a hacer con este primer corte de alfalfa Hoy por hoy las alfalfas vienen de una condición de sequía Hay muchas que ya están dando flor Al mismo momento que están dando flor, tienen un rebrote basal Con lo cual digamos que hay un desorden en el desarrollo de este tipo de plantas Por otra parte, por las mismas condiciones que decíamos recién Este forraje tiende a estar sucio Y tiende a tener bastante fibra Entonces, el consejo sería en este primer corte Seguir la recomendación de corte de limpieza Saber que este primer corte no va a tener muy buena calidad Ni va a tener mucho volumen Con lo cual hay que buscar un sistema de conservación que sea económico Y en donde la calidad no impacte tanto Por lo cual, la mejor alternativa sería hacer heno De esta manera nosotros vamos a alargar de cero Reseteando nuestra alfalfa Nos da tiempo para esperar una próxima lluvia Y esperar un rebrote que venga en bloque Mucho más ordenado En donde la floración sea mucho más pareja Con un cultivo más limpio Y menos porcentaje de fibra Entonces, cuando nosotros tengamos floración ordenado Menor porcentaje de fibra e higiene Ahí sí le tiramos a la confección de silaje de calidad Volvemos al concepto La maquinaria nos tiende a cobrar por hectárea Entonces, resumiendo Este primer corte que va a ser más desordenado De menos calidad Y de menos volumen O sea, con un mayor costo productivo Destinémoslo a la producción de heno El próximo corte Que con una alfalfa reseteada Ya salimos con las recomendaciones Para hacer silaje de alfalfa de alta calidad Que los daremos en las próximas entregas Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en Red Dueno de la Speca Sonido de la pisa crews de la piña Y de la pisa Un momento De la pisa 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 Gracias por ver el video.